hola amigos bienvenidos a este tutorial en este tutorial vamos a ver cómo configurar visual studio code para csharp usando .net bueno antes que nada necesitamos tener instalado ya lo que es .net para aquellos que bueno no lo tienen instalado pueden venir aquí a lo que es a la página oficial ponemos .net en el buscador y bueno entramos a este que es descargas.net y aquí bueno descargan lo que es esta versión aquí le damos en descargar inicia bueno guardan lo que es el .exe y aquí pueden observar cómo está descargando y bueno vamos a instalar lo que este proceso lo vamos a hacer de cero porque bueno más que nada para que sepan de dónde se descarga .net y por si tienen alguna duda de igual forma bueno el enlace para descargarlo va a estar en la descripción entonces aquí lo que tenemos que hacer es simplemente darle clic en esta parte de aquí esperamos un segundo le damos aquí aquí pueden observar como ya nos abre lo que es esta ventana aquí ya puedo minimizar esta parte y aquí le vamos a dar en instalar ok le damos clic le damos clic e inicia la instalación ahí les va a salir un mensaje de permisos de administrador y nada más le dan que sí ok e inicia la instalación eso es todo lo que tienen que hacer ok aquí esperamos a que se instale lo que son los paquetes damos unos cuantos segundos aquí bueno ya inicia termina de instalar todo aquí les dice una breve descripción de lo que se instaló y bueno aquí ya nosotros podemos cerrar ok abrimos ahora sí lo que es visual estudio con ok y ya lo tenían abierto es necesario que lo abran y lo vuelvan bueno que lo cierren y lo vuelvan a abrir porque si no de otra forma no toman los cambios que acabamos de instalar ok entonces abrimos visual estudio con aquí ya lo tenemos y aquí podemos venir a una terminal abre una terminal y aquí a poner y vamos a poner lo que es dotnet dotnet menos menos versión ok y le damos clic entonces aquí ponemos dotnet menos menos versión y le damos enter aquí ya pueden ver que ya nos aparece lo que es la versión eso significa que ya se instaló correctamente dotnet lo que sí es necesario es que si aquí les sale algún error de que no reconoce el comando o algo es necesario que cierren como les comento todas las pestañas de visual estudio como si tienen otro proyecto abierto u otro otra otra ventana de visuales que cierren todo y lo vuelvan a abrir para que les reconozca lo que es el comando ok entonces una vez que ya tenemos aquí instalado dotnet vamos a crear ya nuestro proyecto aquí bueno podemos poner antes que nada bueno ya podemos cerrar esto aquí le dan en en el símbolo de de tambo de basura y cierra lo que es la terminal vamos a crear aquí lo que es una carpeta esta carpeta es más que nada para tener mis proyectos organizado ponemos proyectos y vamos a arrastrar hacia nuestro editor ok este nombre de mi carpeta yo así lo puse ustedes lo pueden poner como prefieran ok entonces aquí ya arrastramos nuestra carpeta hacia visual estudio como y esto es como les comento para tener organizado bien los proyectos ok bueno de decir ya aquí voy a abrir nuevamente una terminal y ahora sí aquí bueno pueden ver que estoy en mi carpeta y voy a crear aquí lo que es dotnet 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 new console menos o ok aquí es para crear un proyecto ok dotnet new console menos o y el nombre de nuestro proyecto en este caso le voy a poner como tutorial ok tutorial y aquí ya pueden ver que así se crea lo que es este este proyecto ok así se crea un proyecto nuevo con dotnet desde visual estudio como aquí ya nada más le damos enter y va a iniciar lo que es la instalación de lo que necesita esto es por ejemplo estamos usando la versión 8 versión sdk y toda esta parte ok igual los con esta parte de los comandos se los voy a poner en ahí en la descripción para que de esta manera bueno ustedes ustedes se les haga más sencillo hacer lo que es o ver los comandos por si no se alcanzaron a ver bien aquí en el vídeo entonces aquí ya creamos nuestro proyecto aquí ya pueden ver aquí está ya nuestro proyecto de decisión con dotnet y entonces aquí ya podemos ingresar lo que es a nuestro proyecto para ingresar ponemos lo que es cd ok y el nombre del proyecto en este caso es tutorial ok con cd le estamos indicando queremos que ingresar a la carpeta del tutorial que es un proyecto entonces cd tutorial o ustedes el nombre que le pusieron a su proyecto y con eso ya estamos dentro de dotnet ok aquí ya podemos ejecutar por ejemplo dotnet por ejemplo si bueno aquí pueden observar lo que tiene esta parte de mí de mi archivo solamente tiene un que los word entonces antes que nada bueno les voy a recomendar también una extensión vamos aquí extensión y aquí la extensión que les recomiendo es esta decisión que es de microsoft está aquí pueden verlo pues aquí nada más de un momento es esta extensión de este de creadores de microsoft este de depkit para que nada más que nada para que bueno les ayude para el auto completado y hacer de bugging o algunas otras cosas más que necesiten entonces esta extensión se la recomiendo aquí bueno le dan instale esperan a que se instale ok entonces cuando ya termine de instalar les va a salir este mensaje aquí bueno simplemente lo cierran tienen también de aquí y vamos ahora hacia lo que es aquí nuevamente y aquí bueno lo que hace esa parte es darle lo que es un auto completado de lo que necesitan por ejemplo aquí pueden ver que ya hace un auto completado de algunas funciones que ya vienen con si ya por si ustedes necesitan algo en específico bueno aquí lo van buscando por ejemplo si necesitamos para en cómo hace el auto completado entonces esa extensión es lo que hace más que nada les ayuda para que esta manera tengan lo que es el el auto completado y les corrija algunas cosas por si hay algún error o algo les vaya aquí poniendo que entonces esa extensión se la recomiendo y bueno aquí ya nada más quedaría ejecutar su programa si aquí bueno ya ingresaron aquí como les comentaba su carpeta ponemos dotnet dotnet y ponemos run esperamos unos segundos a que ejecute lo que es el programa aquí pueden ver cómo ya ejecuta lo que es el hello world que es el que tenemos aquí en consola de aquí ya lo pueden observar y bueno aquí ya pueden hacer las funciones que necesiten con respecto a su programa por ejemplo aquí lo pueden ejecutar de igual forma podemos poner un dotnet y esto es para ejecutar para que nos ponga lo que es el ejecutable pues aquí ponemos y le damos enter aquí pueden ver que ya se la compilación correcta que no hay errores y podemos venir aquí a nuestra carpeta en tutorial en mi de bu de 8 y aquí está nuestro punto ex tutorial punto ex y aquí ya lo podemos ejecutar yo no lo ejecutó porque va a abrir una terminal y que diga que la word y lo va a volver a cerrar entonces aquí pero aquí este es el el punto ex y para si nosotros como configuramos lo que es si es y char en visual estudio con con punto net entonces de esta forma es para ya poder usarlo aquí directamente igual forma como les comento los comandos van a estar a la descripción por si lo necesitan y el enlace a descargar lo que es dotnet ok y así se configura visual estudio con para si char usando dotnet espero les haya servido no se olviden suscribir al canal y gracias por ver el vídeo bye